Ve a saludar el hincha de corazón, clásico de la montaña, clásico de las pasiones, medallo nacional 2. ¿Usted qué piensa? No, el ki, este es el resultado de un pésimo semestre, uno porque quiere y adora mucho el equipo, pero esto se debe a venir. Es más, no es que uno se conforme, pero a ser el ridículo en los parangulares, esto se debe a venir. ¿Quién iba a clasificar? ¿Cuánto vale el álbum del medallo? El álbum tiene un costo de 90 mil pesos, se incluye todas las láminas para llenarlo y lo pueden adquirir en la tienda oficial y en los puntos de venta que se encuentran afuera del estadio. Bueno, oiga, representante Luis Valentino, ¿o qué? Hola, amiguito, un gol muy tempranero de Independiente Medellín, pero no supo manejar el resultado. Queda todavía una leve esperanza porque viene el América con el 11 calmas y hay posibilidad. Oiga, parece un boliquezo este joven. Yo voy a acercarme aquí sobre el hincha de corazón del medallo. Los veo por aquí. Joder, ¿usted qué vio hoy? Cuéntele a la gente. Un partido muy parejo, la verdad. ¿Parejo? ¿Justo el resultado? Justo el resultado, eso, bueno. ¿Con quién vino? Con mis dos, una prima y una amiga. Ah, pensé que iba a decir con mis dos novias. Joder, ¿usted qué vio? Cuéntele a la gente. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Lo que viste del partido? Pues se disputó bien. El resultado no es el que esperábamos, obviamente. Toca ir con todas las peganos de la estadística en la última fecha. ¿Usted qué dice? No, lo que pasa es que Medellín con esa nómina me parece que es muy corto y es muy duro venir usted, un subtítulo y desarmarla. Y en este partido se jugó bien, pero Medellín siempre juega como con miedo. A ver, ¿quién ve más de los dos? ¿Qué número es este? Cuatro. ¿Y usted? El ocho. ¿Ven muy bien los dos? ¿Opinión del partido? No, eso es muy apretado. Medellín más que todo, más arriba, encima, encima. Pero muchos escudos atrás. Los goles vienen producto del Medellín. Buenos goles. Y no, el Medellín tenía que ganar ahí para acá. Oiga, comentad muy bien. Venga, esta es la oportunidad de que los calvos hablemos. ¿Opinión? Los errores nuevamente nos sacan. Hubo un inicio interesante. Perdimos reacción. La desconcentración en algunas jugadas claves. Y Nacional salió con todo a empatar. A ver, caldo número dos. A ver, ¿qué de mí? Si en el Nacional no hay nada en el Medellín, tampoco hay que hacer un caldo miedo. ¿Usted es hincha de River? No. ¿Te acuerdas? No salió en del hincha de corazón. ¿Usted qué dice? Excelente el labo. Juega muy bien, hermano. Clásico, es clásico el labo. Ahí está, claro, y contento, como siempre. No puedo decir que juguero. En la Nación mexicana no es bien, hermano. ¿Listo, papá? Sí, está conforme. ¿Usted qué vio? No, el partido está muy bueno, está muy bueno, muy vacanillo el partido, pero echemos para adelante. ¿Usted qué dice? Excelente todo. ¿Ustedes qué son? Esposo. Un besito, un besito, un besito, vea qué bonito, verde y rojo. ¿Y a qué? Mira, el único hincha del Medellín de la familia. Sí, sí, míralo y lo apoyamos. Lo apoyamos, venimos del fútbol en paz, el niño súper hincha de Medellín y nosotros súper hinchas de Nacional. ¿Y usted qué vio? ¿Le gustó el partido? Más o menos. Más o menos. ¿Y usted qué dice? No, muy buen partido. Muy buen partido, sí, se le dio una mejora Nacional por lo menos. ¿Y usted? No, pues que ya por lo menos las directivas se fueron y que la del semestre entrante venimos con toda. Que Dios los bendiga, qué bonita familia, vaya con Dios. Sigo saludando al hincha de corazón, esto sí es bonito, comiendo chuzo y el partido. Buenísimo. Buenísimo, venga para acá. ¿Usted qué piensa? Eso muy bueno, la verdad Nacional, pues le falta mucho juego, bueno, esperemos que la otra campaña sea mucho mejor. ¿Y quién le dio más orca? La hija. La hija. ¿Y el partido? Bueno, muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Se disfrutó? Me parece que se disfrutó, me parece que fue un buen resultado y bueno, seguimos esperando los de Medellín. ¿Y el señor qué es con usted? El yerno. Sí, abrazalo, abrazalo, vea qué bonito, vea. Vea, verdes y rojos. ¿Cómo? Fútbol en paz. Fútbol en paz. Señoras y señores, vean a terminar con esta bonita familia, fútbol en paz. Claro, claro. ¿A usted le gusta que le den chuzo, cierto? Sí, ahí le dieron chuzo. Este sí. Ah, bueno. Dale, Rafa. Rafa, gol, 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 gol.